Hola amigos, bienvenidos a Fotos 101. Si son nuevos aquí, mi nombre es Sebastián, espero que se encuentre muy bien. Y en esta ocasión les traemos algo que esperamos que sea de utilidad para ustedes. Tal vez han visto en Instagram estas fotos súper coloridas, llenas de vida y ustedes se preguntaron cómo hicieron esto. Pues, si te gusta la fotografía, seguramente sabes que la edición es gran parte de tomar fotos. Tomar una foto puede llevarte un par de minutos, pero editarla como tú quieres puede llevarte una hora o más. Así que en esta ocasión te enseñaremos una aplicación que te ayudará a editar esas fotos que tanto te gustan, a darles vida, a darles color, para que queden como tú quieres. Y esto no tomará más de un par de minutos. Si te parece interesante, apóyanos con un like, suscríbete a nuestro canal para más contenido. Sin más que decir, empecemos. Muy bien, vamos a dirigirnos a la aplicación Snapseed. Les dejaremos el link en la descripción, es una aplicación totalmente gratuita. Abrimos Snapseed. Cuando ustedes abran Snapseed, lo primero que nos va a pedir es insertar una foto. Simplemente tocamos aquí en el botón más y vamos a esperar a que nos dé la opción de escoger nuestras fotos. Bien, esta es la foto que yo he escogido para mostrarles cómo editar de una manera sencilla con esta aplicación. Entonces, vamos a irnos a la parte de herramientas. Y aquí tenemos muchas herramientas, sí. Tal vez no alcancemos a explicar todas estas herramientas en este video, pero sí las más importantes que ustedes van a necesitar para dar vida a sus fotos. Entonces, vamos a irnos a herramientas y perfeccionar imagen. Aquí está lo más importante. Si ustedes deslizan con su dedo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sin soltar el dedo, ¿no? Ustedes van a encontrar todos estos parámetros para editar. Entonces, yo pienso que a mi foto le falta un poco de brillo. Si ustedes sueltan en brillo, lo único que hay que hacer es deslizar ahora de izquierda a derecha. En la parte de arriba pueden ver que dice brillo cero. Si yo deslizo hacia la izquierda, vamos a oscurecer la foto. Y si yo deslizo hacia la derecha, pues el brillo aumenta. Entonces, esto tengámoslo en cuenta porque se aplica con todos los defectos. Yo pienso que le falta un poco más de brillo a mi foto. Ok, 22, ahí está bien, 23. Entonces, simplemente yo puedo dar visto si eso es todo lo que quiero hacer, pero eso no es todo. Quiero cambiar más cosas, así que deslizo de arriba hacia abajo. Vamos a irnos a contraste, ¿ok? Si yo quiero que las partes oscuras de la foto, los colores negros, sean más oscuros, pues voy a aumentar más contraste. ¿Sí? Bien, algo así. Ahora, vamos a irnos a saturación. La saturación es mi parte favorita porque de esto depende que nuestra foto tenga vida. ¿Sí? Pero tampoco vamos a exagerar con la saturación. Vamos a aumentarle. Para mi gusto, está bien 50. Vamos a ir más abajo. Ambiente. ¿Sí? Podemos aumentarle un poco el ambiente o disminuirlo. Vamos a la siguiente herramienta que son zonas brillantes. Esto es para modificar, como su nombre lo dice, las zonas brillantes. ¿Sí? En este caso serían las nubes o la camiseta. Entonces, a mí me gusta personalmente bajar las zonas brillantes para que se pueda apreciar mejor las nubes. Lo siguiente que voy a hacer es calidez. ¿Sí? En calidez nosotros vamos a manejar la temperatura. Si yo deslizo hacia la izquierda, pues la foto va a ser más fría. Un color un poco azul, como pueden ver. Y si yo deslizo a la derecha, pasa lo contrario, que es colores muy cálidos. ¿Ok? Pero en este caso, yo quiero que la foto sea un poco fría. ¿Sí? Que tenga este estilo un poco de invierno. ¿Sí? Que está haciendo frío, que va a llover. Muy bien. Entonces, ya está bien para mi gusto. Ahora, simplemente voy a dar en visto para guardar esto que he modificado. Y ustedes pueden ver los cambios. Si quieren ver el antes y el después, simplemente mantengan presionado su dedo en la foto. Y van a ver antes y después. Recuerden que la edición depende de los gustos de cada quien. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hacerle a esta foto? Vamos a irnos a herramientas. Detalles. ¿Sí? Esta parte también es muy importante porque a veces las redes sociales como Instagram le quitan un poco de calidad a la foto para que se pueda apreciar. Es por eso que nosotros debemos aumentar la nitidez. ¿Sí? Que se vean mejor los detalles. En este caso, tenemos la estructura. ¿Sí? Podemos subirle un poco. No me gusta subir mucho la estructura en este caso porque, como pueden ver, exagera la forma de las nubes. Todo lo vuelve un poco extraño. Así que tengamos cuidado con la estructura. ¿Sí? Voy a subirle a 10. Deslizo hacia abajo nuevamente a nitidez. Y este sí lo subimos un poco más. Me parece que 20 está bien. Ok. Damos en el visto. Entonces, estaría el antes y el después. Me voy a ir a herramientas. ¿Y qué más podemos modificar aquí? Bien. Yo voy a usar la herramienta de pincel. La herramienta de pincel sirve para que ustedes puedan modificar partes de la foto que ustedes gusten. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, si yo quiero subirle el brillo solo a la camiseta, para esto me sirve el pincel. En este caso, quiero quitarle el color a esta parte del charco de agua. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar saturación. Una vez que selecciono saturación, voy a bajarle. Está en 10, como pueden ver. Le voy a bajar a menos 10. Esto para quitarle todo el color a la foto. Entonces, voy a ir deslizando. Voy a ir pintando la parte que quiero quitar la saturación. Y como pueden ver, ya empezó a perder color. Si quieren ver qué es lo que están pintando, pueden tocar en el ojo. Y ahí pueden ver la parte roja es lo que estamos pintando. Bien. Doy visto. Y ahí pueden ver antes y después. Ok. ¿Qué más podemos ver? Herramientas. Algo que me gustaría hacer es mostrarles para qué sirve el corrector. El corrector es algo muy útil porque nos ayuda a eliminar imperfecciones de nuestra foto. ¿Sí? Si hay algo que no nos gusta, usamos el corrector para eliminarlo. Por ejemplo, digamos, si ustedes quieren borrar esto, ustedes usan el corrector para quitarlo. ¿Sí? Pero no quiero hacerlo en este momento. Esta herramienta de corrector también es muy útil para los retratos. Si queremos quitar algo que no queremos que se vea, tal vez un grano, lo utilizamos y listo. Damos en el visto. Y ya tenemos el resultado final. A mí me parece que esta foto ya está bien para Instagram. ¿Sí? Vemos el antes y el después. Estas herramientas que les he enseñado son las principales que yo utilizo para editar mis fotos. Y yo sé que a ustedes les va a ayudar a dar vida a sus fotos favoritas. Entonces, espero que les sirva. Y si a ustedes les gustaría aprender a utilizar cada herramienta de Snapseed detalladamente, pues díganos en los comentarios y haremos un video sobre eso. Eso es todo por hoy. No se olviden de dejar un buen like, suscríbanse a nuestro canal, síganos en Instagram en fotos101s y nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!